Los proveedores que tenemos en la feria de Cantón, en el Club del Importador, me he esforzado muchísimo por hacer mis servicios cada vez mejores. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar una compra desde China hasta mis manos a vender? Lo estás vendiendo en 10 dólares y cuánto es la ganancia que tú estás ganando menos porque es un proceso. El mejor precio de materias privas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Estoy súper emocionada. Esto va a estar demasiado bueno el día de hoy. Voy a responder una pregunta increíble que es ¿cuáles son los productos que yo he visto que tienen más rentabilidad de la importación desde China? Buenos días, ¿cómo están? Saludos por aquí lunes, mi día preferido. Mi nombre es Giselle Bonet y estoy aquí todos los lunes para mí y para ustedes domingo, las personas que están en Estados Unidos y Latinoamérica, que son la mayoría que nos siguen, dándoles la actualidad de cómo es la importación y cuáles son las oportunidades de importación que hay en China. Y además, respondiendo las preguntas de las personas que me la dejan en la cajita de información. Todos los domingos en la noche en las historias, yo dejo una cajita de información para que las personas dejen ahí su pregunta y hoy la voy a responder. Entonces, ahora estoy aquí, voy a ver unos, además la pregunta que voy a responder, que me parece que fue ideal la persona que la dejó, sobre cuál es el producto que, o los productos que yo he visto que tienen más rentabilidad importando desde China, voy a responder otras preguntas que me dejaron también otros usuarios que son de interés común. Me encanta hacer esto porque yo veo que yo voy a explicar muchas cosas, pero a veces hay preguntas que muchas personas tienen que yo no creo, que yo no, no me vienen a la mente que ustedes pueden tener esas dudas. Si ustedes quieren hablar con alguien por teléfono de mi empresa y aclarar más dudas o recibir alguna asesoría sobre el proceso de importación, nosotros tenemos una asesoría. Yo tengo un equipo de personas que están todos los días dando 20 minutos gratis de asesoría. Tú entras y dices, mira, ¿qué producto quieres importar? O si estás también como que yo no sé qué producto importar, te cuento lo que te van a decir de mi equipo. Nosotros tenemos el club del importador y ahí tienes la lista de productos más importados desde China con todos los catálogos de los proveedores y sus precios verificados por mi empresa, los que escogí yo con mi empresa y yo misma los busqué y los verifiqué que son confiables y puedes entrar y puedes hacerte el miembro del club del importador. Y ahí entrar y ver muchas opciones, oportunidades. Además, el club del importador es una membresía anual donde mensualmente estamos teniendo contenido exclusivo y te vamos también avisando de esos nuevos productos que salen de repente, oportunidades de negocio. Salió algo como que aquí lo vimos en China y dijimos, mira, este es el boom ahora solamente para el club. No lo vamos a poner en público, tenemos ese contenido exclusivo solamente para las personas del club. Entonces, bueno, por acá, hola, ¿cómo están? Por acá veo mucha gente conectada. Qué bueno, miren, les invito a que después cuando vean este video me regalen un like, compartan el contenido, que se suscriban a mi canal de YouTube, que me sigan en Instagram y en todas las redes sociales y me ayudan y me apoyan de verdad a que mi contenido llegue a más personas y además otras personas también aprenden de todo lo que yo enseño acá. Entonces, ¿cómo hago para entrar al club del importador? Dice Jorge Luis. Jorge Luis, tienes que mandar un mensaje por privado por esta red y tú dices, quiero entrar al club del importador y nosotros te mandamos un link donde es una página donde tú vas a ver ahí todo lo que incluye y ahí mismo puedes pagar con tarjeta de crédito o débito o también tenemos pagos con PayPal, con CELE de Estados Unidos y con Vanesco Panamá. Entonces, pídelo por privado. Te digo que todas las personas que están dentro del club están muy felices y agradecidas. Esto lo lancé apenas en noviembre del año pasado y cada vez entran más proveedores, más productos y además como miembro del club tienes descuento en mi empresa. Además, si tú estás importando, puedes disfrutar de esos descuentos con tu membresía. Es una membresía anual y adentro tienes cursos, tienes los proveedores, tienes los catálogos. Entonces, bueno, mira, ya voy por acá. Voy a empezar respondiendo la primera pregunta que hablé en el inicio del video y luego sigo con las preguntas que me dejaron en la cajita de información y también voy a estar respondiendo a algunas personas que me dejen las preguntas aquí en el chat que estamos en vivo ahora. ¿Cuáles son los productos que yo he visto que tienen más rentabilidad desde China? Pues bueno, antes de empezar a contarles cuáles son esos productos, yo les quiero explicar que tú tienes que, hay un criterio que tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo el porcentaje de rentabilidad que va a tener un importador que vende al mayor al porcentaje de rentabilidad que va a tener una persona que vende al de tal. El que vende al de tal no vende tanta cantidad, pero tiene más margen de ganancia y el que vende al mayor vende cantidades muy grandes, pero su porcentaje de ganancia es menor. Vamos a hacer un ejemplo. Mira, yo voy a vender un contenedor o como los chinos aquí, las fábricas en China, yo vendo un contenedor de jeans, de ropa y bueno, yo voy a ganar un 15%, un 20% máximo, pero el vendedor de jean en la tienda, el que lo vende lo duplica, lo triplica y a veces hasta lo cuatriplica dependiendo si tú tienes una marca, si tú ves los costos de los, por ejemplo, Sara compra aquí en China y vende directamente en sus tiendas con su marca que ya se posicionó tanto y un blue jean aquí a Sara le cuesta 5 dólares y lo vende en sus tiendas en 50 dólares. Claro, tú a eso le tienes que sumar el costo de envío, el costo de importación y además los gastos que le genera a Sara, tener su tienda abierta, sus empleados y toda la publicidad de su marca, pero igual multiplica, son, te aseguro que Sara está por lo menos multiplicando por 4 las, después de su precio puesto en su negocio, los márgenes de venta. Entonces, entonces, bueno, cual, cual, yo no sé, yo ahí están diciendo algo que mejor no le presto atención en los comentarios. Entonces, bueno, pues ahí les voy a dar 3 productos de mi experiencia que he visto los que tienen más rentabilidad. El primero, como dije ahora, los jeans, la ropa, es la que tiene más rentabilidad de todos los clientes que yo he visto, la gente que importa ropa de jeans, ropa de seguridad industrial, ropa de salir de moda de mujeres, ropa deportiva, y también, como les digo, los del mayor tienen un porcentaje más pequeño, pero los que venden, los que compran en China y tienen tiendas y venden al detalle, los porcentajes son increíbles. Yo te diría, he visto, tengo un cliente, por ejemplo, que he visto su Instagram y vende 500% más de lo que le cuesta aquí en China. El segundo es la bisutería, las joyas, este tipo de, como de accesorios de mujer. Entonces, ahí también lo mínimo que he visto de ganancia en la bisutería son 400%. Lo que sí tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, es que cuántas bisuterías tú tienes que vender que cuestan cuánto para tú decir, voy a tener una ganancia bastante. Porque una cosa, por ejemplo, cuando tú vendes un producto que cuesta 20 dólares y tienes una ganancia de pronto del 50%, son 10 dólares de ganancia por producto. Pero la bisutería, de pronto, si le ganas el 400%, pero lo estás vendiendo en 10 dólares, y cuánto es la ganancia que tú estás ganando menos porque es un producto más barato. Entonces, también eso es algo que yo como empresaria evaluaría. Por ejemplo, yo digo, bueno, la bisutería es algo que no es como que se parece a mí. Podría incursionar en eso, pero, y hay gente que hace dinero y le gusta ese modelo de negocio, pero en mi posición yo buscaría algo que por menos piezas me diera más rentabilidad. Igual, mira, tengo clientes que venden bisutería y les va súper bien. También conocen bien su negocio, tienen tiempo, tienen un montón de clientes. Y ellos me dicen, mira, a mí me va bien así. Porque otra cosa que siempre recomiendo a todas las personas es que ustedes tienen que saber los canales de venta. Ustedes no pueden decir, ah, bueno, voy a llevar un montón de zarcillos, pulseras y anillos de mujer que son tanto y me voy a ganar el 400%, pero tienes que saber en dónde vas a colocar eso. Si vas a vender al mayor, tienes una tienda que tenga bastante tránsito de personas. Y el tercer, el tercer, la tercera área de productos que yo he visto que tienen bastante margen de ganancia son los descartables médicos, pero también depende del país. Porque hay, por ejemplo, personas que, o clientes con los que yo he trabajado que venden en España tienen un margen mucho más pequeño que la gente que vende, por ejemplo, en Venezuela o en Estados Unidos. Y las cantidades de compra tienen que ser muy grandes. Tienes que comprar por mayor. O sea, dependiendo del producto, tienes que pensar mínimo en invertir 50 mil dólares, 100 mil dólares, algunos productos 200 mil dólares. Pero los márgenes de ganancia, eso son cosas que cuestan centavos, aquí como 0.001. Y ustedes ven cuando las venden en la farmacia, lo que te cuesta de pronto una gasa o lo que cuesta una jeringa, un tapabocas, o para lo que venden en los médicos los trajes para hacer las operaciones. Entonces, bueno, esos son tres que les dejo. Les voy a decir, mira, hay muchísimos productos. Por ejemplo, hay aquí, mira, material POP, la ropa. En el Club del Importador tengo los proveedores de Shein, que había una señora que dejó una pregunta de la que su hija vende Shein y que estaba interesando en eso. Estoy leyendo sobre los proveedores que tenemos en la Feria de Cantón. En el Club del Importador tenemos un área donde están los productos premiados de la Feria de Cantón pasada, que también ahí hay oportunidades muy buenas, electrónicos, computación, accesorios de comunicación, sillas de gamer, arte y decoración, arte en piedra, entre metal, productos de Navidad, accesorios personales, lentes, relojes, vapes, ropa, zapatos, joyería. Ahí tenemos los proveedores de joyería. Si te gusta a ti importar bisutería. Mira, yo tengo una señora que es mi clienta que la quiero mucho además y la sigo en Instagram. Ella tiene un Instagram que se llama Materiales de Orfebrería o algo así. Ella tiene tiempísimo importando sus artículos y le va súper bien y eso es lo que le gusta. Y tiene su Instagram y vende muchísimo. Y pues bueno, ahí les digo que es un negocio también muy bueno. Por acá, belleza y cuidado personal, maquillaje, tratamientos de bellezas. Aquí hay juguetes sexuales también, que es un rubro que se agregó hace poco y está muy en auge. Accesorios de baño, cerámica, muebles, platos, electrodomésticos, equipaje, bolsos, maletas, maquinaria, productos químicos, productos de sublimación. Está el área de juguetes, herramientas, ferretería, materiales de construcción, materiales y productos eléctricos y productos de oficina, escolar y papelería. También tenemos productos textiles, cuero, textiles, materia prima, textil. Entonces, ¿cómo pueden entrar? Manden un mensaje aquí por privado a mi Instagram, arroba Giselle Bonet. O manden un mensaje al email info arroba pinchilí punto com y digan, mira, yo quiero entrar al Club del Importador y ahí le vamos a atender inmediatamente. Mira que tengo un equipo de gente que está ahí todos los días hablando con miles de personas todos los días. Y me he esforzado muchísimo en entrenarlas, enseñarles todo como yo mismo lo hablo y que sean amables y apasionadas. Yo amo empresas que me traten bien y que sean amables. Y que sean amables y que sean amables en todos los aspectos para que, porque me encanta cuando voy a una empresa y me tratan bonito. Así que yo también, yo también, ya va, yo voy a poner aquí un señor que está diciendo unas cosas que no, que no debería decir acá, que está faltándome el respeto. Yo entiendo que ustedes me puedan decir, mire, usted es muy bonita y todo, pero ya cosas así, eso de verdad no está aceptable, que falta el respeto. Gracias a los que me están diciendo ahí, de verdad, eso. Bueno, entonces nada, seguimos con las siguientes preguntas. Siempre pasan cosas así, miren, menos mal que no, ustedes no sé si supieron un señor que una vez sin querer, eso fue sin querer. Yo estaba en vivo y el Instagram dio un error y el hombre salió desnudo caminando enfrente de la cámara y yo no lo veía, pero todos los que estaban en el en vivo lo veían y me decían, hay un hombre desnudo. Y yo, pero ¿dónde está? Fue como un problema, sí, ya lo bloqueé, no se preocupen, gracias. Fue como un problema de la aplicación que le abrió la cámara al señor y el señor tampoco se daba cuenta que él estaba ahí con su celular enfrente caminando. Entonces, bueno, entonces bloquealo, sí, ya lo bloqueé, gracias, ya lo bloqueé, gracias a todos los amables. Entonces, bueno, vamos a ver, a ver, ¿cómo se va? Vamos a ver por acá la primera pregunta que voy a poner. ¿A cuántas personas has ayudado en estos últimos 10 años en su proceso de importación? Mira, el año pasado contamos más de 3,500 clientes y la verdad no tengo como la cuenta. Qué buena pregunta, me encantaría ese número. Lo voy a pedir ahorita en mi administración y voy a pedir que me cuenten en 10 años cuántas facturas a diferentes personas y empresas hemos hecho. Y lo voy a decir luego, pero te aseguro que con los números que tenemos en 10 años ya superamos los 10,000 porque hemos hecho más de 10,000 inspecciones también, exportaciones. Cada año son más, o sea, cada año vamos creciendo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios de verdad porque me he esforzado muchísimo por hacer mis servicios cada vez mejores, por entrenar a mejor equipo, por contratar mejores profesionales, por, ¿cómo se llama?, como actualizarme todos los días. Yo también estoy estudiando más para ser mejor empresaria, para hacer mejor mis cosas, invierto en la empresa, invierto en software, invierto en capacitaciones para mis empleados, invierto, invierto, lo que gano lo invierto para que esta empresa cada vez dé un servicio más excelente y óptimo. Entonces, bueno, de verdad que, este, por eso creo que poco a poco cada año duplicamos o aumentamos las ventas. Desde el 2019, el 2020 duplicamos, el 2021 duplicamos, el 2022 casi duplicamos, diría yo, o si no, eso también tendría que pedirle ese reporte. Y en el 2023 vamos también, yo creo que duplicando, porque cada día crecemos más en equipo, en clientes, las ventas, de verdad. Yo antes, de verdad, tampoco tenía tanto trabajo y ahora todos los días me vuelvo loca que no me alcanza el día del trabajón que tengo. Tengo que tener una agenda organizada, la gente me pide citas y a veces tengo que darle una cita para la semana de arriba, dos semanas después, porque estoy fully booked, como full reservas de mi asesoría personalizada, de mis reuniones con mis clientes regulares, de mis reuniones con mi equipo de trabajo. Entonces, bueno, quiero más información sobre tus servicios, por dónde te contacto. Mira, yo te invito a que envíes un email en info.pinchili.com o en la red social donde estés viendo esto. Nosotros estamos en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en TikTok. Y tú de ahí te van a asignar una ejecutiva de atención al cliente en mi empresa y te mandamos una lista. Tengo más de 20 servicios en mi lista. Uno es la validación de proveedores para quien quiera verificar una empresa en China, validación premium, que además de validarla, la visitamos y te mandamos un reporte detallado de fotos donde tú entras virtualmente a la fábrica y ves que tenga las máquinas y cómo hacen tu producto ahí. Y luego viene la búsqueda de proveedores. Tengo búsqueda premium, que además de buscar el proveedor para ti, calculo todos los costos de importación y te digo cuánto te cuesta cada producto puesto en tus manos. Y también negocio las cantidades de compra, las marcas, si necesitas hacer tu marca, negocio las condiciones de entrega. Tenemos la consolidación de carga, tenemos los envíos de contenedor, envío de carga suelta que es de menos de un contenedor. Tenemos envíos puerta a puerta, tenemos mi asesoría personalizada, tenemos cursos de importación, tenemos el club del importador, tenemos almacenaje y manejo de inventario. Mucha gente compra de ellos todos en Alibaba y mandan directamente a mi almacén aquí. Nosotros nos encargamos de agrupar las mercancías. Entonces es bastante extenso. También cada cliente es diferente y nosotros nos encargamos de ser como un doctor. Yo siempre le digo eso a la gente nueva que entra acá. Mira, nosotros somos como un doctor. Me encantaría que mi trabajo fuese más fácil y yo te diría que yo le dijera a todos, mira, todo esto es lo que tú necesitas y así es el precio. No, pero es que cada persona tiene una diferente visión y necesidad de importación. Entonces hay que hablar contigo de dónde vas a importar, qué necesitas, necesitas un solo servicio, necesitas todos, necesitas la mitad, necesitas un 20% nada más. Tú quieres, tú ya tienes la fábrica, no tienes la fábrica, en qué país estás tú. Bueno, entre todo eso. ¿De dónde puedo conseguir mejor proveedores de relojes decorativos en acrílico? Eso es lo que más piden. Mira, en mi club del importador está la parte de decoración y ahí tú tienes un proveedor de relojes decorativos. También te puedes suscribir ahí y además ves todos los otros proveedores de decoración que tenemos ahí. Y también tú puedes hacer tu búsqueda en Alibaba, que yo también lo recomiendo. Siempre soy de verdad muy honesta y tranquila. Yo estoy muy feliz con mi vida y no es que todo el tiempo necesito vender. Yo también les doy a ustedes los trucos y las vías para que ustedes hagan las cosas por ustedes mismos. Entren en Alibaba, lo que sí que tengan mucha atención porque Alibaba tiene mucha gente también tramposa. ¿Cuál es el valor de mi club del importador? Que ya todos esos proveedores son empresas reales que existen y honestas y tú ya te quitas del camino todo ese montón de estafadores y tramposos y gente loca que a veces no son de confiar. Porque una cosa también, a veces empresas que no te pueden respaldar. Vamos a poner que tú, amigo, vayas a importar 10 mil dólares en relojes de pared o 20 mil dólares y resulta que tuviste un proveedor y el proveedor apenas tiene un capital registrado de mil dólares y es una oficinita ahí en un sitio. Si a esa persona le va mal y los relojes le salieron feos y no estaban con la calidad que tú querías, luego para poder reponerte eso, él no va a tener el poder adquisitivo y el dinero para responderte rápido. En cambio, un proveedor que tenga un capital registrado de un millón de dólares con 15 años de experiencia. Primero, la experiencia te hace ser demasiado bueno y hábil haciendo tu negocio. Entonces es mucho más difícil que se equivoque o que tenga problemas de calidad. Y me ha pasado, te cuento con empresas multimillonarias gigantísimas que he contado ya la historia antes. Por ejemplo, un contenedor de muebles que una vez unos clientes pidieron con un color gris minimalista. Cuando llegamos en la orden de pedido de la producción de los muebles, se equivocaron en el número de pantón, que es como que tienen cada color, tiene un número que lo identifica. Y en vez de poner 747, pusieron 787 y los muebles salieron verde perico. Y cuando nosotros llegamos y vimos los muebles verdes, dijimos, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y le dijimos, pero es que esto era gris minimalista, este gris es el otro. Y el proveedor, una empresa multimillonaria, dijo, qué pena, disculpen, no se preocupen, nosotros botamos eso a la basura y les volvemos a hacer sus muebles. Esperen un poco que se los vamos a entregar en poco y nos entregaron nuestros muebles otra vez. Entonces también ese es un criterio que tú tienes que tener con respecto a con quién tú vas a importar desde China. No es nada más que tenga un buen precio, que el proveedor sea buena gente, que tenga el buen producto. Es que tenga el respaldo para poder responderte en caso de algún problema o un problema de garantía. Qué garantía te da si tú estás llevando un producto electrónico, por ejemplo, tiene una garantía. Cómo te lo va a reponer o una máquina o un repuesto, un sensor. ¿Cuál es la garantía de ese proveedor? Bueno, entonces, bueno, les digo lo bueno y también les digo lo malo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Para acá. Cinco, top cinco mercados de Wansu para comprar ropa electrónica y al de tal. Mira, hay mercados aquí demasiados. Hay que ver qué tipo de ropa quieres tú, porque está el mercado de los jeans, el mercado de la ropa de fashion, el mercado de los bebés. Electrónica también, qué tipo de electrónica. ¿Quieres tarjetas de video? ¿Quieres televisores? ¿Quieres speakers, cornetas? ¿O quieres celulares? Entonces, yo te digo que tú tienes que hablar con nosotros. También a mis viajeros, cuando vienen acá, cada persona. Ah, uno de los servicios de la lista que no mencioné es que te recibimos aquí. Yo te recibo con mi equipo en el aeropuerto. Cuidamos de ti durante tu estadía. Se llama experiencia, viaje a China con nosotros. No es que tú estás comprando una estadía de hotel. Tú estás comprando nuestro acompañamiento desde el día que dices, sí, voy a ir. Ese día nosotros empezamos a darte información, instrucciones, qué vas a traer a China, qué no vas a traer, cómo vas a hacer la visa. Estamos pendientes de ti hasta cuando te montas en el avión, cómo vas viniendo. Te recogemos en el aeropuerto durante todo tu tiempo dentro de China. Cuidamos de ti, te llevamos. Tengo un equipo aquí, un montón de gente que va a estar contigo todo el tiempo. Entonces, todo lo que necesites que tú digas, mira, es que necesito comprar un dinosaurio con punticos rosados. Te lo buscamos. Que a mi hija le gustó la cosita. Yo tengo clientes que me han dicho, si es que mi hijo quiere una cosa que está aquí en China, y se lo buscamos y se lo conseguimos. Una amiga, no, una chica que ya ahora hoy en día sí la considero como amiga que vino. Que yo necesito una plancha de pelo porque mi pelo lo tengo todo espelucado. Yo no voy a salir así. Le compramos una plancha de pelo y se la mandamos a su hotel. Que una gente tenía la ropa sucia. No, que mi ropa sucia y necesito lavarla y de verdad la lavandería del hotel es demasiado cara. 20 dólares por pieza me están cobrando. Ah, no, vamos a buscarla. Vamos a lavarle la ropa y se la llevamos. Entonces, bueno, nosotros tenemos, yo tengo un listado de todos los mercados de Wansu. Entonces, tú me vas a decir cuando vengas, mira, Giselle, yo quiero ir acá y yo te organizo unas visitas para cada mercado. Mira, hay mercado de los peces, mercado de las cosas de bebé, mercado del electrónico, mercado de los autopartes, mercado de la ropa de marca, de las copias, mercado del cabello, de la belleza, de los maquillajes, mercado de los zapatos, mercado de la computadora, mercado de los muebles, mercado del té, mercado de la ferretería, mercado de las lámparas, mercado de los productos de oficina. Mira, hay productos, hay demasiados mercados y tú vas allá y te pasas todo un día y tres días y cuatro días y la pasas muy bien. Entonces, bueno, vámonos por acá, por aquí, vamos a seguir. ¿Puedo contratar más de tres proveedores? Entonces, a ver, ¿y comprar lo mínimo? Sí, claro que sí. Mira, tú puedes contactar la mayor cantidad de proveedores que tú quieras y le pides cuál es su cantidad de compra mínima y tienes que conseguir un almacén en China. Por ejemplo, yo, ese es uno de mis servicios más movidos. Tú nos dices, mira, estas son mis facturas, esto fue lo que yo compré. Y, por favor, llamen a los proveedores y recibanlo porque ustedes van a ser mi agente de envío. Y nosotros llamamos, le vamos recibiendo y te avisamos. Mira, llegaron tantas cajas de este proveedor, llegaron tantas cajas del otro proveedor. Y cuando tú nos digas, sí, ya esto es todo, mándenmelo, te lo mandamos a cualquier país, ¿ok? No importa en dónde estés. A ver, vamos por acá. Quiero saber todo, por favor, estoy comenzando mi emprendimiento, necesito telas. Mira, bueno, ¿qué vas a hacer? Primero, ya sabes que vas a importar, entonces ahora te toca buscar el proveedor. En mi club del importador tienes proveedores de telas de muchos tipos y superverificados y los mejores, de verdad, de toda China. Si no, entran a la Alibaba y busca un proveedor de telas y pide muestras. Es importante para que confirmes la calidad de la tela porque las telas varían muchísimo según el gramaje y el tramaje. Los precios varían y la composición es 100% algodón, es 80% algodón, 10% acrílico y 10% otra cosa. Entonces, después que tengas ya tu tela confirmada, cuántos metros vas a comprar y que tengas la muestra y estés segura que sea el que quieres, entonces ahí tú vas a hacer la compra que tarda también a lo mejor 30 días la producción y luego haces una inspección de calidad que se los digo que lo hagan siempre. No se vayan a poner, no vayan a creer en una gente por ahí loca que ya después los veo llorando. Ay, es que yo nunca me había pasado y yo no sé, yo pensé que todo iba a salir bien. Entonces, la primera vez te sale bien la tela, la segunda vez te sale bien la tela, la tercera vez te entregan una loquera como el cliente de los muebles de que eran minimalistas y le salieron verdes fosforescentes, así como verdes periquitos. Entonces, pierdes todo tu dinero, haces tu inspección de calidad cuando estés segura que el proveedor te entregó las cosas bien, porque aunque sea un proveedor muy honesto, tú tienes que ver que no hubieron errores de producción y verificar eso con una tercera parte, porque los proveedores muchas veces también, hay algunos que no son muy honestos, entonces salía un poco de producto malo, 20, 30% malo y te mandan nada más la foto de lo bonito y después cuando tú tienes esos productos en tu país, eso para que te devuelvan el dinero, prácticamente imposible. Y lo que responden todos los proveedores, que parece que se los enseñaron en primer grado a todos, es en su próxima compra le daré un descuento y ese descuento nunca es la cantidad de dinero que tú perdiste, porque aparte el descuento va a ser sobre la cantidad de producto mala que recibiste y no va a incluir el costo que tuviste para enviarlo y los impuestos que pagaste de importación en tu país. Entonces, bueno, cuando ya tengas tu inspección hecha de calidad, que eso también lo hago yo aquí, tú me dices, mira, allá están mis telas, son tantos metros, vayan a revisarlas, te mando un reporte detallado, te digo, mira, todo estaba bien o no, mira, 10% estaba mal, salió medio roto, tenían unos sucios, estaba mal impreso, ok, quiten 10% del lote, nada más vamos a pagar el 90%, modificas la factura y te hacemos el envío. Y luego, bueno, ya hace la parte de la aduana, también si necesitas apoyo, yo casi puedo manejar la aduana en todos los países de Hispanoamérica. Entonces, bueno, voy por acá, sigo por acá para ver más preguntas de la cajita de información. ¿Cuánto me puede costar un container lleno de drones para vigilancia de fincas y para grabar publicidad? ¿Cuánto se paga de impuestos? Hola, mira, para eso nosotros hacemos la búsqueda premium. Tú me dices, mira, este es el modelo de drone o estos son los modelos de drones que yo quiero. Yo tengo en mi equipo ingenieros electrónicos y eléctricos que son demasiado buenos buscando también y analizando las especificaciones técnicas de los productos y comparando los precios, porque aquí también tú puedes ver una cosa que te cueste 500 dólares y la otra 100 dólares. Y tú, pero se ve igual, ¿por qué? A veces por la duración de la batería, por el software, por el modelo, cambian los precios. Y luego que tú digas, ah, me gustó el modelo 1, 2 o 3 o me gustaron tantos modelos, esto es lo que yo quiero comprar. Nosotros ya vamos a saber cuánto va a ser el total del volumen, cuánto espacio va a abarcar tu compra y te vamos a calcular el costo del envío, el costo del seguro y el costo de los impuestos en el país de destino y te decimos, mira, esto te va a costar puesto en tus manos tanto. Entonces, eso se llama búsqueda premium, que no nada más es buscar, sino también negociar las cantidades, negociar los precios y calcular todos los costos de importación para ti. Y cuesta 700 dólares, desde 700 dólares, porque miren que hay personas que han venido, mira, que yo quiero buscar líneas de productos de, bueno, son 300 tipos de productos de descartables médicos, por ejemplo, que la aguja, la jeringa, la gasa, el catéter, el no sé, tienen unos nombres a veces hasta que yo digo, ¿y eso para qué se usa? Y entonces, claro, por 300 items, son muchas fábricas con las que tenemos que hablar, tenemos que ver cuáles son tus, las áreas de productos y te damos una oferta del servicio, ¿ok? Lo digo así porque después la gente me había venido brava a decir, no, Giselle, que tú dijiste que costaba en Instagram o en las redes que 700 dólares, y ahora tu equipo me está diciendo que es más caro, me quieren cobrar más caro, yo no, explico, desde 700 dólares. Pantallas, dice Roger Enríquez, pantallas gigantes de publicidad en la ciudad y publicidad móvil, ¿qué opinas? Sí, mira, ya he exportado muchísimas de esos desde hace muchos años, eso es un negocio también súper bueno, si tú tienes el sitio donde lo vas a colocar, pones una pantalla ahí y vendes la publicidad, tienes que saber qué quieres, ¿ok? Porque no es que quiero pantallas, porque he tenido gente que me ha escrito también así, es que yo quiero las pantallas, ayúdame ya y dime cómo es la cosa. Y yo les digo, ok, pero mira, ¿cuáles son los metros cuadrados? Eso se vende normalmente por bloques, porque las pantallas tienen como unos cuadritos que ellos van ensamblando y van haciendo como que la pantalla más grande. Entonces tú nos tienes que decir sobre eso y nosotros empezamos a buscar para ti y cuando ya tengamos, ya tenemos muchos proveedores, pero igual nosotros tenemos que volver a hablar con ellos, preguntarles cuál es el precio actual, las especificaciones para tu país, cuál es el voltaje en tu país, cuál es el área, cuál es todo, hablar todo de eso. Entonces, bueno, contáctanos en privado y dime, mira, esto es lo que yo quiero, más o menos este es el espacio que yo tengo y mis ingenieros te van a ayudar también a definir. Si no te lo sabes exactamente, es que yo no sé cuántos metros cuadrados voy a necesitar. Bueno, más o menos tú nos dices el área y te vamos ayudando a definirlo. Entonces, Sebas Rodríguez dice, perfiles de aluminio y ventanas hay en el grupo. Materiales de construcción incluye perfiles de aluminio y ventanas, pero es mejor que confirmes con mi equipo qué tipo de perfiles de aluminio y ventanas antes de que entres. Les cuento que ahí, cuando tú vas a entrar al Club del Importador, hay unas condiciones del servicio que dice que tú tienes que verificar que tus productos estén allá adentro antes de comprar, porque no queremos como que, ay, yo entré, yo quería este producto especial y resulta que entré y no vi y vi que no estaba allá adentro. Entonces, no, primero verifica si tú quieres eso. Hay muchas personas que entran para disfrutar de todos los beneficios del club, que como les digo, tienen todos los proveedores, tienen más de 240 catálogos de los productos más importados desde China, de los proveedores verificados por mi empresa, y además tiene los cursos adentro y tiene las alertas mensuales sobre oportunidades de negocios y productos así como que salgan como de tendencia. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿cuánto tiempo tarda en llegar una compra desde China hasta mis manos a Venezuela? Si vas a comprar un contenedor completo y nada más vamos a contar el tiempo de navío, son 45 días, desde Shanghai hasta Puerto Cabello, por ejemplo. Pero si tú estás haciendo un envío puerta a puerta, te aconsejo que calcules también el tiempo de embarque y el tiempo de aduana. Nosotros estamos enviando un contenedor semanal y también mandarlo a la aduana, procesarlo y embarcarlo toma unos siete días. Y luego en Venezuela también tarda unos siete días el proceso de importación y la desconsolidación. Entonces calcula que son como 60, 70 días. Y además tienes que estar preparado para los retrasos que pueden haber en el camino. Porque les cuento que, por ejemplo, en Jamaica hay un tornado a cada rato, se para un barco ahí 10 días. En Panamá a veces hay colapsos. En Venezuela también a veces bajan las cantidades de embarques y los barcos no siguen su camino como lo habían planeado porque no tienen suficientes contenedores. Entonces, en la importación siempre digo, tienes que estar preparado para poder afrontar esos inconvenientes. Porque yo prefiero decir de verdad de frente y rapidito las cosas buenas que te pueden pasar y también lo malo. Porque tú me lo prometiste, que me dijiste que en 45 días llegaba y ahora se paró el barco por allá en Corea y se quedó parado 10 días y yo ya había prometido mis productos. Y ahora, mira, hay cosas eventuales en todo el comercio internacional y la importación. Recuerden que es una cadena de suministro, una cadena que es varios eslabones que se conectan. Y el primer eslabón es la fábrica y el último eslabón eres tú. Y para poder conectarte a ti con la fábrica tienen que participar, por ejemplo, también los proveedores de materia prima que le provienen a la fábrica. Luego las empresas de inspección como yo. Luego las empresas de transporte. Luego los puertos, ¿verdad? Las aduanas y las empresas de transporte en el destino. Entonces también ahí pueden haber retrasos dependiendo de muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces estén preparados para eso. Por acá sigo. ¿Cuál es el costo de entrada del grupo? Al club del importador, la membresía anual cuesta $350 dólares y tenemos una membresía semestral que cuesta $260 dólares. Entonces puedes pagar tarjeta de crédito con PayPal y con Banesco Panamá y con CELE en Estados Unidos. Quiero ir, dicen por acá. Bueno, mira, si quieres venir a China, contátame en privado dependiendo del país donde tú estés. Mira, hoy descubrí una cosa nueva. Hoy descubrí, no, hoy recordé algo nuevo que me pareció maravilloso. Tengo una gente que viene ahorita para China y decidieron que sigan a parar en Corea una semana porque en Corea pueden hacer la visa en tres días. Y en Hong Kong también normalmente se puede hacer la visa en tres días. Lo que pasa es que como la frontera estuvo cerrada casi tres años, se me había olvidado esa opción. Entonces ya quedan como 50 días para empezar la feria de Cantón o 40, 40, ya quedan como 40 días para empezar la feria de Cantón. Y ya estoy así como que diciéndole a la gente, ay, tienes el tiempo como contado. Pero hoy me acordé y dije, no, pero también hay otra opción. Que ustedes lleguen a Hong Kong, que además Hong Kong es una ciudad maravillosa, está en el top 5 de los destinos turísticos del mundo. La gente sueña con ir a Hong Kong. Es espectacular. Te paras en Hong Kong cinco días, disfrutas de la ciudad. Aparte es grave, o sea, como que vas a otro destino gratis. En el camino te paras ahí nada más. Haces tu visa en cinco días y luego entras a China. Entonces, bueno, hablen con nosotros. Yo se les voy a dar esta información a mi equipo de trabajo y también voy a estar hablando con una agencia de trámite de visas en Hong Kong el día de hoy para ver cuál es el costo, cómo están los días, cuáles son los, todo el proceso de aplicación. Yo misma hice eso. Muchas veces yo me iba a Hong Kong y yo decía, ay, no me dio tiempo de hacer la visa en Venezuela o X, no sé, ya me voy para Hong Kong, me quedo cinco días, siete días ahí paseando y el primer día que llego me aplico para mi visa que tú vas ahí y metes una planilla con tu pasaporte y unos cositas que tú entregas y ya, y después te quedas paseando y a los tres días buscas tu visa. Tienes que pagar un arancel ahí de aplicación de visa, claro. Y después a los tres días buscas tu visa y después entras a China. Entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio de viajar directamente a China? Mira, la verdad que llegas directamente aquí porque un beneficio diferente a que tú llegues a Hong Kong o vayas a Corea, la gente con la que estoy hablando ahorita que viene y que se paró en Corea es porque ellos querían conocer Corea. Y me dijeron, no, estamos en Corea paseando y ahorita vamos a ir mañana a aplicar para la visa. Y pensé, oye, ¿verdad que eso también es otra vía para hacer la visa? Y no se la he dicho a mi gente. A ver, vamos a seguir con las siguientes preguntas de la cajita de información. ¿Cuánto capital se puede emprender comenzando? Comienza con lo que tengas. No te pares porque hay muchos productos con diferentes cantidades mínimas de compra. A ver, vamos a ver acá. Seguimos viendo acá. ¿Por qué hay personas que compran algunos productos en China y dicen Made in USA? Mira, si dice Made in USA y estaba hecho en China, eso es una falsificación. Lo que sí es que muchas empresas americanas, como por ejemplo Apple, compran las partes en China y las hacen en, y las ensamblan en Estados Unidos. Por lo menos tu iPhone dice ensamblado en California, pero todo el iPhone y todas las partes de iPhone están hechas aquí en China. De hecho, la fábrica está aquí como a media hora de mi casa. Yo paso por ahí por enfrente a cada rato. Y también hay marcas que dicen diseñado en Estados Unidos o tecnología americana, pero está hecho en China. Entonces, porque igual tú, tú puedes estar en Venezuela y tú te llamas Pedro Pérez y tú decidiste hacer una lámpara espectacular con un diseño espectacular, unos zapatos o unos productos de utensilios de cocina o unos maquillajes, unos recalos, una, 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 no sé, cualquier tratamiento de belleza con tu marca y dices diseño venezolano, pero he hecho en China. Y tengo unos truquitos ahí que les doy a mis clientes como para que si quieres esconder el hecho en China por alguna parte para que, porque hay gente que dice, bueno, es que no quiero que sepa que está hecho en China, porque la gente tiene el arraigo, valora más como que el diseño europeo, el diseño italiano, el diseño, el diseño americano. Entonces yo tengo un truquito que lo usamos para varios clientes. Ok, vamos a ver por acá. La siguiente pregunta es proveedores confiables con los que pueda trabajar para vender en Amazon Flets. Mira, tú puedes, todos los que están en mi club del importador son confiables y son buenos, y ahí tienes todos los productos más importados directos ya. Vamos a ver, seguimos con las preguntas. Seguimos acá. Aliexpress es el mejor sitio para comprar. Mira, Aliexpress es una plataforma de venta de negocios a personas. Entonces si tú vas a comprar pocas cantidades o cosas personales, Aliexpress es tu opción, pero no es para comprar al mayor. Si tú vas a comprar al mayor y vas a importar y vas a hacer una marca o una empresa, es mejor que compres en Alibaba o busques en Alibaba. Mario dice que cuál visa, la visa para entrar a China. Tienes que hacer una visa para venir acá. A ver, seguimos por acá. Estuve leyendo todo. Me gustaría conocer sobre los gastos de importación aproximadamente cuánto necesito. Mira, para saber los gastos de importación, nosotros tenemos que saber exactamente cuánto vas a comprar tú. Tú nos tienes que decir, mira, yo voy a comprar esta cantidad y esta es mi factura pro forma o la cotización de mi proveedor y nosotros vamos a calcular cuánto cuesta el envío, cuánto cuesta el seguro y cuánto cuesta los gastos de importación en tu país. Te comento que ese servicio de calcular todo eso para ti, decirte cuánto te cuesta todo puesto en tus manos, es parte del servicio búsqueda premium, que además buscamos las tres mejores fábricas de China para ti. Vamos a ver, seguimos por acá. Quiero traer zapatos, zapateras a Venezuela, pero no sé cómo quedaron los fletes. ¿Cuáles son los costos? Mire, tú puedes pedir los costos de los fletes en mi departamento de operaciones. Nosotros tenemos un departamento con bastantes personas ahí, solamente todos los días cotizando los costos de envío. Entonces tú nos puedes decir, mira, este es mi envío posible y estos son mis metros cúbicos o este es mi contenedor y este es el puerto donde yo quiero enviar y nosotros te vamos a decir cuánto cuesta el envío sin costo. Es un servicio gratis que tú puedes cotizar los costos de envío con nosotros. Ok, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Mira, Siao Celular y dice saludos y felicitaciones. Gracias, muy amable, qué bonitas las felicitaciones. Me imagino que me están felicitando porque ayer me sacaron un reportaje en una página muy famosa que se llama Los Buenos Somos Más y me hicieron un reportaje súper bonito, de verdad, que recibí muchas felicitaciones y me siento muy halagada que me hayan puesto ahí con tantas personas tan famosas y exitosas y todo lo que dijeron de mí. Ok, dice J. Olaia R. ¿Cuál es el beneficio de entrar al club? Mira, el beneficio de entrar al club es que vas a tener primero los productos más importados desde China ahí con todos los proveedores ya verificados por mi empresa y te evitas todas las trampas y los estafadores que hay en internet, en Alibaba y en otras páginas. Luego que vas a tener capacitaciones que puedes hacer tú, que puede hacer tu familia, que puede hacer tu equipo de trabajo. Está el curso de importación, está el taller, los más importados del 2021 y tendencias 2022 y también tienes el taller Hackeando Alibaba y además vas a tener contenido exclusivo mensual donde te vamos a dar alertas de productos en tendencia, productos de oportunidad y vamos a estar actualizando también los proveedores que hayan ahí. Como miembro del club además tienes 10% de descuento en la mayoría de mis servicios, entonces ya nada más pagas tus $350 dólares el año y con todo, si tú eres un importador regular utilizando el 10%, ya ese dinero vuelve a tu bolsillo. Entonces, ¿cómo hago para meterme en el club? Pide la información por privado, di mira, quiero información del club, yo te mando un link que puedes pagarlo ahí directamente y entras, es una plataforma como que tú entras a tu Instagram o a tu Facebook con tu email y con tu correo, vas a entrar ahí y entras como un club, entras mira, por aquí están los proveedores, por aquí descargo los catálogos, por aquí tengo los cursos y tienes un año completo para hacerlos y cada vez que salga también un curso nuevo nosotros lo vamos a incluir ahí. Ok, bueno, ahí en el curso de importación te enseño el paso a paso de cómo importar y todas las estrategias que utilizo yo en mi empresa para hacer importaciones limpias, excelentes, en mejor tiempo y con los mejores precios y con los proveedores ideales. Tielfi 0504 dice, me interesan mercancías para cumpleaños, mira, sí, eso, por lo menos eso se llama piñatería o party items, productos de fiesta, súper buen negocio, mucha gente importa eso, tengo muchos clientes que importan eso, te abres tu tienda, lo vendes al mayor, tienes que definir un presupuesto, tú tienes que decir, mira, yo voy a importar tanto y bueno, empezar con la búsqueda del proveedor, contáctanos, yo creo que en el club del importador no estoy segura porque de verdad aquí tengo todo esto, lo de los rubros, es posible que tengamos el proveedor de party items, pero si no, hacemos la búsqueda por ti, confírmalo y hablemos por teléfono sobre eso, por acá, a ver, ¿cómo elegir un web producto según tu experiencia para traer a España? Mira, el producto debes elegirlo según, primero, algo que tú conozcas, ¿verdad? Que tú sepas que lo puedes manejar, porque yo te podría decir, mira, en España se importan muchísimas partes de turbinas aéolicas, que de hecho tengo un cliente en España que importa eso, pero tú qué vas a saber de eso, a lo mejor no es tu rubro, ¿verdad? O a lo mejor te digo, mira, se importan muchas tarjetas de memoria o partes de electrodomésticos y tú, ¿pero qué? ¿y de dónde voy a vender yo eso? Entonces tiene que ser un área que tú conozcas y también un área que tenga mucha demanda. Si tú no, si a lo mejor también tú consigues algo porque te diste cuenta, mira, este producto tiene mucha demanda, pero no lo conoces, entonces te invito a que empieces a aprender sobre el producto, porque tú tienes que saber cuál es el target del cliente al que le vas a vender para poder elegir el target de proveedor y target de calidad al que le vas a comprar. Un error muy repetido en China es que vayas a comprar un producto con una calidad que no corresponde a tu país, entonces llevas algo muy barato y muy de mala calidad que después pierdes tu nombre y tu marca porque la gente lo compra y dice, ay no, qué porquería esto. O al revés, llevas algo porque dices, voy a llevar el de más calidad porque a mí me gusta la calidad, porque yo quiero hacer mi marca de calidad, pero resulta que la gente no tiene tanto poder adquisitivo para comprar eso. Entonces, por eso es importante que tú conozcas el producto, cómo es, cómo sirve, cuánto dura, cuánto pesa, qué colores tienes, qué funciones tienes, cómo lo venden en tu mercado para que tú entonces definas cuál es el producto. Si quieres, si estás buscando ideas, entra en mi club y el importador y ahí vas a tener todos los proveedores, los 45 productos más importados desde China. Son 45 áreas de productos más importados de China y más de 240 catálogos y te vas a meter en un mar ahí de oportunidades que tú vas a decir, ay no, ya con esto, ya más bien me va a faltar dinero para invertir en todo lo que veo ahí. Y si tienes el tiempo también y el presupuesto, vente para China para la Feria de Cantón, que vas a ver, hay 30 mil fábricas, todas en un mismo lugar y vas a caminar y vas a ver tantas cosas. Yo tengo 10 años viviendo en China y todas las personas que han venido aquí, ninguna se ha ido sin una idea de negocio. Todas se van con una idea de negocio, más bien como les digo, salen de aquí diciendo, voy a buscar un socio porque vi cinco ideas de negocios buenísimas, unos precios increíbles y quiero invertir en todo. También un consejo que les doy, enfóquense en un área, no se pongan muy ambiciosos porque nosotros, nosotros, por ejemplo, mira, tú vas a vender, tengo un ejemplo, un cliente que a mí me encanta explicar con ejemplos de verdad. Tengo un cliente que era muy fuerte y muy inteligente en repuestos de auto, entonces él le importaba repuestos y todo, él vino para acá, para la Feria de Cantón y todo, y de repente vio por allá unos pantalones y me dijo, ¿qué? Estos pantalones están demasiado baratos. Mira, era venezolano, o es venezolano. En Venezuela los venden en 20 dólares y los vi aquí en 2 dólares, no te creo, me voy a hacer un montón de dinero. Y se llevó los pantalones y compró un montón de pantalones y dijo, me los metes ahí en el contenedor con los repuestos y yo invertí un poquito en eso y voy a ganarme un montón de dinero. Al año, como era mi cliente que siempre compraba, le pregunté, oye, ¿cómo te fue con los pantalones? Y me dijo, Giselle, todavía tengo los pantalones ahí, te cuento que no he sabido a quién vendérselos, yo no conozco ese mercado, yo no sé a dónde mover eso, he vendido un poco, pero todavía me queda mucho pantalón. Entonces, por eso es importante que tú también conozcas el área donde tú vas a incursionar en la importación y te enfoques, porque además él, ponte, si él se hubiese, él es un empresario muy inteligente y un hombre que seguro, si se hubiese enfocado en vender los pantalones, los hubiese vendido, porque vende contenedores de repuestos y tiene un montón de vendedores y él empezó desde cero. De hecho, un muchacho con una historia súper bellísima que, mira, estaba viviendo un mueble de una casa de un señor, porque su mamá y su papá tenían problemas como de alcohol y drogas y después estaba viviendo por allá en un pueblito, un mueble de un amigo y él se fue a donde un señor que le dijo, mira, confío en ti, te voy a entregar dos repuestos para que lo vayas y lo vendas y me lo traes. Y empezó así con una gente que le dio dos repuestos en la mano, él los vendió y los trajo y después le dio cuatro y después seis, después diez y después le dio crédito. Y bueno, después llegó aquí, después como de cuatro años, ya había abierto dos tienditas y después dijo, voy a China y se compró un contenedor aquí en China. Entonces, él era muy inteligente y seguro si se hubiese enfocado en vender los pantalones, hubiese vendido sus pantalones muy bien y hubiese abierto muchas tiendas. Pero como él estaba enfocado en sus repuestos y todo su cerebro estaba en sus repuestos, él no los había podido vender y los pantalones estaban ahí tirados en una esquina. Entonces, pues bueno, seguimos por acá con las preguntas. A ver, me quedé en una pregunta, quería decirte que estoy orgulloso, no, más que una pregunta, me quería decirte que estoy orgulloso de ti. Un abrazo desde Chile. Ay, gracias, qué bonito, de verdad, aprecio mucho todos sus mensajes de cariño y de verdad, yo también los quiero mucho, aunque yo no los vea desde acá, yo aprecio tanto nuestra comunidad y todos los que sé que ustedes están ahí mirando, buscando opciones, disfrutando de nuestros días. Yo posteo mis historias y les muestro mis gaticos, la oficina, lo que llevo de comida, la oficina en mi bolsita que siempre les muestro. Aquí tengo mi bolsita con mis potecitos de comida. Les muestro mi hija cuando tiene sus actos del colegio y yo también los quiero mucho a todos, de verdad. Y me encantaría un día conocerlos a todos. Espero poder hacer algún día conferencias en vivo, ir para todos los países y verlos allá, porque ya he ido a Venezuela, por ejemplo, y he conocido gente que me dice, yo te sigo y ya yo veo todas tus cosas y me encanta conocerlos. Entonces, un aprecio y por eso también doy tanto todos los días de mucha información para que, bueno, no sé, porque me gusta darles, me gusta darles cosas que sean buenas para ustedes. Entonces, bueno, ¿cuánto es la inversión de tu curso? ¿Qué incluye modalidad y método de pago? Mira, la inversión del curso, si tú vas a hacer solo el curso, cuesta 147 dólares. Si entras en el club del importador, que incluye los catálogos de los proveedores y además incluye otros cursos que son como tendencias y las tendencias del 2022 y la del 2023 y también los descuentos como miembro del club, pagas 350 dólares. Tú verás cuál es tu presupuesto. Y la modalidad son clases grabadas, tiene más de 10 horas de clases grabadas. Cada clase se refiere a un paso de la importación. Y el método de pago, tú puedes pagar directamente en la plataforma, en el link que te mandamos con el curso, con tarjeta de crédito o débito. O también puedes pagar en Vanezco, Panamá o en Concele, en Estados Unidos. ¿Ok? Seguimos por acá con más preguntas. A ver, por acá. Soy de Honduras. Quiero comprar calzado femenino y crear una marca. EAU o China. Mira, si tú puedes hacer, te digo, China es uno, o sea, es la fábrica del mundo. Aquí es donde se hacen la mayoría de los calzados del planeta. Entonces, aquí te puedes hacer tu calzado con tu marca. Tienes que definir bien cuál es la calidad, cuáles son los modelos que quieres. Dentro del club del importador tengo proveedores de zapatos. Entonces, bueno, déjame saber en qué puedo ayudarte. Podemos tener una llamada telefónica para hablar más de tus detalles. Sigo con las siguientes preguntas. Vamos a ver, por acá. Me dicen que hay varias felicitaciones. Gracias por sus felicitaciones también, de verdad, por el artículo que salió de mí en Los Buenos Somos Más, que de verdad me sentí muy halagada. ¿Cuánto es lo mínimo de dólares recomendado para comprar y traer a Venezuela? Mira, no hay mínimo de dólares. Empieza con lo que tengas. Se le oiga a todo el mundo. Mira, yo tengo casos de éxito de gente que empezó así como que con 100 dólares, 200 dólares no es lo más común, no es lo más simple, no es la verdad, no es la verdad, no, no es como que el común denominador o lo más fácil, porque es difícil conseguir un producto que todavía no sea tan competitivo, porque si vas a querer importar por lo menos guantes de nitrilo o celulares, tú no vas a poder invertir 100 dólares o accesorios de celulares. Te va a salir muy caro. Tienes que buscar un producto que no haya sido ya tan comercializado y que no tenga tanta competencia, pero hay personas que lo han logrado. Y yo confío. Mira, una cosa que me da mucha felicidad y de los logros que he tenido, y hoy lo está diciendo en mis historias, es que, por ejemplo, yo empecé desde cero. Yo aquí con mi computadora en mis piernas, empecé mandando emails a mis amigos, diciéndole, mira, estoy aquí en China. Hice trabajos hasta gratis a personas. Ahí conté una historia de un chico de 18 años que atendí. Perdí dinero porque gasté más en lo que gasté en transporte de ir yo a unos almacenes de unos chinos y yo abriendo las cajas, todas las cajas y contando. Él compró gorras y yo contando las gorras. Llegué yo con los dedos todos rotos y pelados, ni me hacía manicure en esa época. Yo misma ahí me mataba. Hubo una pareja que vino para acá y estuve con ellos 10 días comprando ropa de bebé y caminando por un montón de mercados, pasando hambre, unos chinos todos cochinos. La gente así como en todos los países, la gente que está como en esos almacenes o en los, ¿sabes? Como que los que cargan las cajas, no tienen mucha educación y escupían en el piso y escupían así. Y yo comiendo con unos potes transparentes, una comida china, un arroz feo ahí que yo decía, esto será gato o perro, pero tenía hambre y me lo tenía que comer y llegaba tan cansada a mi casa y no ganaba dinero, perdía. Y empecé poco a poco y mira, poco a poco seguía adelante y aprendí el negocio y fui aprendiendo cómo debía hacer las cosas y encontrando las maneras y los caminos. Y después, imagínate hoy, ya mi empresa está tan grande, manejo miles de importaciones anuales, millones de dólares en compra. Hubieron personas que, o hubo personas que me, después de cinco años viéndome, me contrataron, que son empresas ya muy posicionadas, importadoras en diferentes países como Venezuela, México, Estados Unidos. Y me dijeron, mira, tengo cinco años viéndote y veo que, de verdad, tú como que eres muy profesional y me gusta cómo hablas y se ve que sabes lo que haces. Necesito, quiero que tú me prestes tus servicios porque me gustaría trabajar contigo. Y bueno, imagínense, todo eso fue como la gente se ríe de los escupitajos. Es que aquí escupen mucho. Yo no sé, en verdad, en Latinoamérica no es muy común eso, es muy raro, pero aquí es como que ellos escupen en cada esquina. Eso me saca de verdad de mí. Me escupen así horrible y tú vas pasando por al lado y casi que te escupen ahí que te salpica. Yo a veces les grito en chino, les digo, ¡eh, bullao! En chino se dice bullao, como que no quiero eso. Y se quedan como asustados porque no esperan que yo les grite. Y pues bueno, entonces, por eso les digo, miren, sigan adelante con lo que tengan. Si ustedes piensan que importar es lo que ustedes quieren hacer, busquen, no importa, no te pares, no piensen en los problemas, sino en las posibilidades. Empieza a ver ahí. Si tú tienes un trabajo hoy día a día, todo el día, mientras estás ahí en tu hora de comida o en la noche en tu casa, porque si tú trabajas, debes trabajar ocho horas al día y después te quedan cuántas horas? Me da 24, 16 horas que te quedan para tú estar ahí. En vez de ver Instagram y ver memes, métete en Alibaba, busca productos, habla con un proveedor y sigue adelante. Entonces, por eso no digo que hay mínimo de compra y invito a todas las personas a dar el paso de empezar a investigar. ¿Cómo podemos iniciar envíos a Argentina? Mira, yo envío a Argentina y puedo enviar a cualquier parte del mundo. Tú me puedes decir a mí, mira, yo estoy en Afganistán, yo estoy en Uzbekistán, yo estoy por allá en Hawái y yo te mando para donde tú estés. Recuerda que mi empresa está aquí en China, yo soy tus ojos en China y yo me encargo aquí de coordinar todo y de llevar y hacer que todo vaya aquí como tú lo quieras. Wow, tengo tantas preguntas, son como mil preguntas que me dejaron acá. A ver, si registro mi marca acá para mandar a producir allá, ¿debo registrarla allá también? No, mira, no es necesario. Tú puedes registrar tu marca acá como para tú tener ser dueño del nombre de tu marca, más no es necesario. Tú puedes ponerle el nombre de tu marca a cada producto y no te van a pedir que esté registrada. A ver, vamos a ver. La siguiente pregunta. Hola, compré tu libro. Quisiera saber si aún así necesito hacer la capacitación. Mira, mi libro es 11 secretos para importar desde China, pero que no son el proceso de importación, sino son estrategias de negocios que se aplican en diferentes épocas del año y en diferentes pasos del proceso de importación para que tú hagas tus importaciones mucho más fuertes, inteligentes, rápidas y ahorres dinero y evites también trampas. Entonces, no, el libro te va, como te digo, te da unos trucos así como que la abuelita te diga, mira, es que me sale mejor la torta, el pastel me sale mejor porque yo le eché un poquito más de bicarbonato o porque lo dejé en el grado tanto del horno y este es mi truquito, pero no te dio toda la receta. Entonces, hacer el curso es el paso a paso de cómo importar. Mi libro es 11 secretos para tener éxito al importar desde China. Entonces, bueno, seguimos por acá. Voy a hacer unas preguntas más y ya voy a tener una hora de verdad por acá. A ver, la siguiente pregunta. Quiero saber cómo traer desde China. No sé el proceso. Mira, te invito a que me envíes un mensaje por privado. Yo tengo un link que se llama Ruta de Proceso y es un PDF donde están los pasos, nada más el nombre del paso, el nombre del paso para importar desde China y ahí por lo menos tienes una visión. Te lo digo rapidito los pasos que te puedo resumir ahorita en este espacio. Primero, tienes que definir el producto, después buscar el proveedor, después validar el proveedor, después hacer la compra. Tienes que tener un contrato de compra que te proteja a ti. Nosotros hacemos ese contrato de compra para nuestros clientes. Luego, antes de pagarle al proveedor, hacer la inspección de los productos, verificar que lo que te está entregando es lo que tú estás pidiendo porque aquí hay muchos errores de producción y de calidad y muchos chinos tramposos que también te dicen que te van a entregar una cosa bellísima y te meten gato por liebre, dicen, ¿no? Entonces, luego de que estés seguro que sean los productos, pagarle al proveedor y luego hacer el envío y luego hacer la aduana. En todos esos procesos yo te puedo apoyar. Yo soy tu mano derecha acá en China y a eso es a lo que me dedico, apoyar a los importadores a que todo les salga bien. Vamos a ver qué más por acá. Sigo viendo más preguntas. Mira, a ver, Paola ASG7 dice, hola, soy de Guatemala y quiero hacer mi marca. ¿La tendría que registrar aquí o también tener la empresa como persona natural? Mira, para Guatemala tengo un agente de aduana buenísimo allá, que por cierto, hoy tengo una reunión con ellos en la noche. Tú, este, la marca no le hace falta que la registres en China y en Guatemala tampoco. Tú puedes hacer tu marca y no tienes que registrarla en el momento. ¿Para qué la gente registra su marca? Es para tener el dueño, para ser dueño del nombre. Entonces, lo hace como por seguridad de que alguien después no vaya a decir, ah, yo voy a hacer un producto y voy a poner este nombre porque vi el nombre de esa gente que me gustó por allá. Entonces, tú puedes hacer eso. García 570 dice, tú puedes, también, si mejor hablamos más por teléfono, escribe por privado y quiero que me contacten y haces más preguntas y te mandamos toda la información de qué podemos hacer por ti. ¿Sabes cómo se puede enviar a Australia? Sí, claro que sí, ya he tenido clientes en Australia. Nosotros podemos enviar a cualquier parte del mundo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo haces para escoger un buen proveedor entre el universo de ofertas que tienes? Mira, yo evalúo cómo es el, cuál es el tiempo de registrado, la experiencia que tiene, cuál es el precio que me da, el tiempo de entrega de sus productos, me entrega en 15 días o en 30 días. Y evalúo la fluidez de comunicación. Hola, ¿sabes algo? Si los contenedores Nord puedes enviar alimentos con ellos porque son mucho más baratos. Mira, la verdad, yo no trabajo con alimentos, pero estoy a tu orden para hacer los embarques. Entonces, tú me envías tu factura pro forma y yo cotizo para ti cualquier tipo de contenedor. Pueden ser contenedores refrigerados, dry band, open, top, flat, rack, de todos los tipos. A ver, seguimos por acá. A ver, las personas que estamos en el club, ¿está el curso disponible? Claro que sí, entra al club y ahí tienes bootcamp de importación y tienes el curso ahí todo grabado para que lo veas. Entonces, miren, ya tengo una hora por acá, me voy a despedir. De verdad, estoy muy feliz. Miles de personas que se conectaron ahorita en vivo. Me encantaría responder todas sus preguntas. Manden un mensaje por privado con su número de WhatsApp y su email y hablamos por teléfono. Hablas con mi equipo. Pueden reservar una asesoría personalizada conmigo también y hacemos una videollamada y yo hablo con ustedes. Y estoy aquí en China a su orden para cuando quieran venir o si quieren importar y no quieren venir. Les digo, 90% de mis clientes no vienen. El 10% nada más tiene el tiempo y tiene el presupuesto. Mucha gente hasta tiene el dinero, pero dicen, no, mira, yo no tengo tiempo de ir para allá. Ustedes hagan todo por mí y todo eso lo mandamos nosotros digitales, mostramos videos, fotos y somos aquí como si tú estuvieras aquí revisando los productos y peleando con los chinos para que entreguen todo como es en el tiempo que es y negociando los precios. Entonces, bueno, miren, nada más les deseo un feliz lunes. Compartan este video, regálenme like, suscríbanse a mi canal de YouTube, suscríbanse a todas mis redes sociales y suscríbanse a mis listas también que les mandamos información por email. Un beso y feliz semana para todos.